Lidia Brito estaba esperando un jugoso contrato con el productor Juan Osorio y es que era prácticamente seguro que esta actriz cubana iba a interpretar el papel protagónico en que pasa con mi familia pero una vuelta del destino le dio una sorpresa bastante grande a Lidia Brito y por supuesto te la vamos a contar hoy en Famous Close Up Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close Up tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con la farándula de México y yo sé que me vas a calmar ahí porque yo sé que la semana pasada yo te dejé con una intriga bastante grande y es acerca de qué pasaría con la carrera profesional de Lidia Brito La semana pasada sabemos que se reunieron la directiva de Televisa para llegar pues a un acuerdo de ver qué hacían con esta actriz cubana la cual pues les está dando bastantes dolores de cabeza al punto de que cada proyecto en el que ella estaría incluida los mexicanos están rechazando rotundamente incluso pues han llegado hasta el punto de decirle por las redes sociales que se largue de México Así de molestos están los fanáticos de Lidia Brito actualmente pero lo contundente de esto fue que en esta reunión pues también se rumoraba que hablarían acerca del nuevo proyecto que estaría haciendo Juan Osorio el cual se llama ¿Qué pasa con mi familia? Evidentemente pues no era un secreto para nadie que Juan Osorio quería meter a Lidia Brito como protagonista en esta telenovela la cual promete muchísimo éxito para finales de este año y quizás a principios del 2021 sabemos que Juan Osorio pues es uno de los productores mexicanos que se caracteriza por utilizar la polémica como una estrategia para aumentar el rating de sus telenovelas por lo cual pues era prácticamente seguro que Lidia Brito pues iba a obtener este papel protagónico dentro de este nuevo proyecto sin embargo todo apunta y aquí sí les digo todo apunta que esto fue una toma de decisión directamente de la directiva las cuales pues le dijeron absolutamente no a Juan Osorio para que metiera a Lidia Brito ya que no podían arriesgar un proyecto de tal magnitud por la imagen profesional que tiene Lidia Brito en este momento que esa mujer ya está rayadísima y está quemadísima ante todos los mexicanos ya que Lidia Brito no supo pilotear su vida amigos y aparentemente alguien más le ganó ese puesto antes de revelarles quién va a ser la persona que va a estar al frente de esta nueva telenovela de Juan Osorio les voy a contar de cuánto dinero se perdió de ganar Lidia Brito para este proyecto protagónico pues tenían una suma bastante jugosa mensual y es que la protagonista iba a ganar 30 mil dólares mensuales aproximadamente o más o menos por mes ya que como les cuento pues este proyecto de verdad promete ser todo un éxito sin embargo Lidia Brito ya no puede contar con ese dinero y también se perdió de contar con el contrato que tenía con Televisa para médicos una línea de vida porque ese contrato también se lo congelaron pero lo que realmente es cierto y está bastante fuerte bastante ardiente es que hay una actriz mexicana que vuelve después de varios años de estar fuera de las pantallas de México y esta persona pues es una de las favoritas del público y se llama Ariadne Díaz Ariadne Díaz sería la nueva protagonista de este proyecto de hecho Juan Osorio comentó pues que va a ser un reto bastante grande para esta actriz mexicana ya que el proyecto pues no es únicamente un drama romántico sino que también va a llevar comedia y va a implicar muchas emociones dentro de este elenco pues estarán Julián Gil y de hecho también hablaron de Diana Bracho la cual el mismo Juan Osorio dijo el siguiente comentario Diana Bracho va a ser la mamá de la protagonista seguramente estaremos grabando en Juan Aguato también estará César Ébora Rafael Inclán María Sorte Julián Gil tendrá el papel muy bonito reveló Juan Osorio de hecho el protagonista de esta telenovela pues será Gabriel Soto él ya lo conocíamos desde hace algún tiempo que era uno de los principales que apuntaba para liderar este elenco quiero saber qué opinan ustedes de todo esto aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close-up